Bueno, profes, vamos a empezar entonces con nuestra primera invitada de esta última jornada de Educa Digital. Ella viene de Estados Unidos, trabaja actualmente evaluando e implementando proyectos de fortalecimiento institucional en el Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo de la Organización de Estados Americanos, OEA, y apoyando al Portal Educativo de las Américas. Realizó estudios de licenciatura y maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y su experiencia vincula la educación como vía de desarrollo y los consensos internacionales sobre temas humanitarios. Fue docente de Relaciones Internacionales en el Programa de Educación a Distancia de la UNAM y voluntaria en el Programa de Mentores para Estudiantes de Bajo Rendimiento. Ha coordinado proyectos de desarrollo profesional con el Ministerio de Relaciones Exteriores de México, el Instituto Federal Electoral, el Organismo para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, o PANAL, y el Instituto de Capacitación e Investigación de Naciones Unidas, UNITAR. Hablamos, por supuesto, de la señora Dulce Gobea, que viene del Departamento de Desarrollo Humano, de Educación y Empleo de la Organización de Estados Americanos. Ella nos hablará sobre el uso de las TIC en la educación como promotor del desarrollo humano y la inclusión social. Bienvenida a Bogotá, bienvenida a Colombia. Y gracias por compartir con este excepcional grupo de docentes de Colombia. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por haber venido, porque es el último día y estoy segura que ya el último día a todos nos cuesta un poquito más de trabajo. Así que lo primero que les quiero comentar, y quiero seguir la tradición que casi establecimos aquí los conferencistas internacionales, es contar un poquito de quiénes somos, no la versión oficial, pero la versión no oficial. La versión no oficial es que soy una mexicana que se fue a los Estados Unidos a probar suerte, pero no soy ilegal. Y estoy trabajando en un organismo internacional, soy una profesionista y llegué ahí, básicamente por mi educación, porque lo que creo que compartimos, o lo que creo que yo comparto con todos los que están aquí, es que vengo de un estrato social lleno de carencias. Y lo único que me trajo hasta aquí, y lo que me ha traído a todas las instituciones en las que he trabajado, es mi pasión por hacer la diferencia. Bueno, empezando por esto, lo primero que quisiera comentarles, es que todo lo que queremos se puede, y nadie, absolutamente nadie nos puede decir que no se puede. Entonces, cuando un chiquito llegue con ustedes, con un sueño, por favor, ayúdenlo. Bueno, ahora voy a empezar con mi presentación, ya un poco más oficial. Bueno, lo primero que les quiero comentar es que desde esta perspectiva, desde esta vida que les acabo de contar un poquito nada más, yo estoy realmente casada con los mandatos de la OEA. Este es el mandato que nosotros tenemos para las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y básicamente lo que utilizamos, lo que queremos hacer de las TIC, es una herramienta transversal para el desarrollo equitativo y sostenible. Aquí he puesto el concepto, y está lleno de conceptos que quizá los escuchamos mucho, pero no sabemos muy bien qué significan. Entonces, uno de los que escuchamos más es sociedad del conocimiento, ¿cierto? Que está asociado a las TIC. Entonces, bueno, me gustaría mucho para mí, fue muy interesante ir descubriendo a partir de artículos y libros y contenidos que hay en internet, que era la sociedad del conocimiento. Algo que hoy día estoy convencida que es muy importante tener la diferencia, es entre información y conocimiento. La información está en las computadoras, está en los libros, el conocimiento está en nosotros. Por eso es tan importante que en cualquier programa de tecnologías, de información y comunicaciones, se tome en cuenta al ser humano, al ser humano que la va a utilizar. De otra forma, solo nos vamos a quedar en la sociedad de la información. Y la información es abrumadora, o sea, corre, cada día cambia, cada día nos podemos entrar de lo que pasa aquí, de lo que pasa allá, pero ¿de qué sirve si nosotros no la utilizamos para aplicarla en nuestro contexto? Y ahí es en donde viene el conocimiento. ¿Ustedes creen que yo puedo hacer una sopa de sancocho? Por ejemplo. Pero simplemente con bajar la receta de internet. Yo sinceramente no lo creo. Y les voy a decir por qué. Porque cuando me senté con ustedes y hablaban de los ingredientes y de las comidas, es un lenguaje totalmente distinto para mí. Totalmente, o sea, hay muchos ingredientes y los jugos, a veces yo no reconocía las frutas. Y vengo de un país en donde hay muchas frutas. Entonces, imagínense que yo bajo la receta de internet. ¿Qué es lo que necesito? Que alguien me acompañe. ¿Cierto? Y si alguien me acompaña, puede ser presencial o virtual. ¿Cierto? A lo mejor con uno de ustedes, que ya me hice amigos, podemos hacer un Skype y me pueden acompañar en hacer la receta. En el momento en que me sale bien la receta, y eso no lo sé porque yo no cocino en casa, pero en el momento que me salga la receta, ahí yo puedo pensar que ya sé. Ahí ya genera, ya genera, ustedes me ayudaron a generar conocimiento en mí. Ustedes me ayudaron a transferir conocimiento. Lo que vine a decirles es eso. Ustedes son los importantes, no la computadora. Ustedes son los que guían. Luego, otro de los grandes conceptos de los que se habla en esta nueva era de la revolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones, es el poder de las redes sociales. Algo que es muy básico es pensar que las redes sociales siempre han existido, pero las redes sociales en el pasado casi siempre fueron privadas, y con esto me refiero a que no todo el mundo se enteraba quién estaba conectado con quién, concentraban el poder y casi siempre eran locales. ¿Qué es lo que pasa con internet? Las redes sociales actualmente, lo más importante es que son públicas, es que todos podemos ser parte de una red, con base en nuestros intereses, con base en lo que nos gusta, y además las redes cada vez son más internacionales. En cuanto a esto me gustaría mucho comentar que esto para mí ha sido muy interesante, en un sentido en el que cuando accedemos a una red internacional, nos conocemos a nosotros mismos y conocemos al otro, a partir de las diferencias, y empezamos a ser más tolerantes. Entonces si por algo me gusta esta era, es porque de alguna u otra forma hay procesos de evolución, de los que nosotros decidimos o no ser parte, los que tenemos acceso tenemos la decisión, ustedes de alguna u otra forma tienen acceso, entonces en sus manos está el poder de entrar a esta nueva era. No sé si han oído hablar de la teoría de los seis grados, bueno esta teoría no tiene nada que ver con si hay internet o no, pero la teoría dice que todos y cada uno de nosotros podemos conocer a una persona en cualquier otra parte del mundo, importante o no, solo a través de una red de conocidos, de cinco personas, que fulanito, tú conoces a fulanito, que a su vez conoce a sutanita, que a su vez conoce a sutanito, y así vas llegando, y solo necesitas cinco conexiones para llegar a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Esto era sin las redes, actualmente yo puedo seguir a Obama, no significa que es mi contacto, pero me conecto instantáneamente con Obama, hice instantáneamente su principal discurso, o de lo que, no sé, la tendencia de la política en Estados Unidos, que actualmente es el país en el que vivo. Entonces me interesa, entonces lo sigo. Entonces ustedes pueden hacer esto. Bueno, si tienen conectividad. El tema de la conectividad. Si no hay conectividad todo el tiempo, búsquenla. Si tienen que trasladarse a algún lugar, o si tienen que gestionar tenerla, por medio de algún concurso, búsquenla. No se queden con la excusa nada más de que no la hay. Yo sé que es muy difícil por la geografía, puede ser por la geografía, por el costo de la conectividad. Está comprobado que en Latinoamérica es el lugar en donde es más cara la conectividad. Entonces, si no la tienen, no, estoy segura que no es por falta de esfuerzos, porque he visto por medio de este programa que hay muchos esfuerzos puestos en que estas herramientas se democraticen. Entonces, ayuden un poquito. Y si no, mientras la tienen, utilicen las computadoras que ya tienen, para que cuando llegue la conectividad, sea mucho más fácil entrarle a la era. Ahora, quisiera hablar, quisiera tomar un poquito de agua. Porque se me seca mucho la boca. Bueno, ya escucharon que trabajo en el Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo, ¿cierto? Entonces, algo que nos preocupa mucho es que, bueno, en esta nueva era, la economía es cada vez más global. En 1990, las exportaciones y las importaciones eran sólo el 30%. actualmente son el 50%. actualmente son el 50%. Eso significa que los ingresos de los países dependen cada vez más de la economía internacional. Al mismo tiempo, al mismo tiempo que está pasando, al mismo tiempo tenemos 40 millones de desempleados en todo el mundo. Y al mismo tiempo, los directivos o los encargados de contratar al personal, se quejan de que no encuentran al personal que necesitan para dirigir las empresas o para administrar. Esto pasa mucho en Latinoamérica. Una de las cosas que está pasando es que cuando un contratista necesita a un administrador que tenga contacto virtual con el extranjero, se tiene que traer a alguien del extranjero. Y por eso muchas de las empresas que están en nuestros países están dirigidas por extranjeros. Entonces, si tienen el poder en sus manos, si tienen computadoras, si están enseñando a los niños y a los jóvenes otras materias, también los aliento a que promuevan las habilidades digitales. Ahora, ¿por qué les digo esto? Primero, quiero hablar de algo que seguramente Eugenio conoce, porque trabajo en el IDB. El Instituto de Desarrollo… Perdón, el IDB. El Banco Interamericano de Desarrollo. Perdón. Hizo este estudio en el que… Yo no sé para qué sirven mis papelitos. Le copié la técnica a Fabio, pero no le estoy haciendo muy bien. Bueno. Sí. Hizo este estudio en el que entrevistaron a jóvenes entre 25 y 30 años y a 1.200 empresas en Argentina, Chile y Brasil. Uno de los hallazgos de esta entrevista es que hay un precipicio muy grande entre lo que están buscando las empresas y las habilidades que ofrecen los jóvenes. Pero lo que a mí me parece mucho más interesante es que la habilidad, si se dan cuenta, lo Rosita es lo que predomina, ¿cierto? Y habla de las habilidades socioemocionales. Esas son… El 80% de las empresas se quejan de que no encuentran habilidades socioemocionales. Por eso me llama mucho la atención que muchas de las presentaciones que no muchas, pero con lo que he platicado aquí con los profesores y con las presentaciones en las que tuve el honor de conocer, los profesores están ya preocupados por eso, ya tienen una muy buena intención en resolver este problema. El IUMER, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, bueno. ¿Y qué tiene que ver esto con las TIC? Porque esto lo podemos desarrollar sin las TIC. Hay que tomar que enciencia y lo podemos desarrollar sin las TIC, pero las TIC nos pueden apoyar. Por ejemplo, para las habilidades sociales o capacidad de liderazgo y relacionarse con los demás, si en lugar de basarnos solo en contenidos estáticos como videos, textos, abrimos más foros y les decimos a los chicos que creen sus propios códigos de conducta, ellos aprenden a liderazgo, aprenden a relacionarse con los demás a partir de sus propios códigos de conducta. Y aparte, en los foros es muy fácil que, como decía Fabio ayer, que los tímidos participen. Y es muy fácil también ver que aquellos que transgreden el código de conducta lo está haciendo, porque podemos hacer el seguimiento. Entonces, en ese sentido las TIC son muy buenas. Otra, en cuanto a la capacidad para organizarse y planificar tareas, y en esto no necesitamos internet. Hay calendarios, hay herramientas como Excel para crear un cronograma de planificación de tareas. Es muy importante que los niños aprendan a planificarse y que utilicen los calendarios. Bueno, en cuanto a la última, autoeficacia, capacidad de percibirse a sí mismo como un estudiante trabajador y eficaz. Creo que los podemos ayudar, no sé, se me ocurre solo como una idea, haciendo checklist de, bueno, primero preguntándole, bueno, ¿cuáles son tus objetivos? A corto y mediano plazo, ¿qué te gustaría hacer? ¿qué te gusta hacer más? Con base en lo que a ellos les gusta, ¿cierto? Y después hacer como una especie de plan de lo que ellos tienen que hacer para llegar a esos objetivos. Y después ir haciendo un checklist de lo que sí están llevando a cabo y de lo que no. en cierta forma esto nos hace, bueno, yo no sé a los demás pero a mí me sirve, cuando palomeo mi checklist de actividades me siento bien conmigo misma, siento que hice la tarea. Entonces, bueno, es algo que podríamos hacer con ellos. Ahora quiero hablarles de otro estudio. Este lo realizó Oxford Economics y lo que hizo fue entrevistar 352 directivos de recursos humanos o contratistas de 46 países y en 21 sectores industriales. En este estudio sale que en los próximos 10 años las habilidades que se van a demandar más son estas. las habilidades digitales y las habilidades de operatividad global. Puse las habilidades de operatividad global porque van muy de la mano con las habilidades digitales. La siguiente pantalla habla de las habilidades socioemocionales. profesionales. Entonces, quería mostrarles esto porque sí, se necesitan ingenieros en informática, pero se necesitan desarrollar en cualquier carrera estas habilidades. En cualquiera. Y esto además brinda la posibilidad de mejores salarios. en sus manos está que los niños y que los jóvenes aprendan estas habilidades y tienen las herramientas y si no las tienen búsquenlas o con las que tienen hagan lo que se puede. Ahora quisiera hablar de esto y por eso les digo que si no las tienen búsquenlas. el primer mapa entre más intenso es el color es mayor cantidad de usuarios. El segundo mapa entre más intenso es el color azul es mayor ingreso en la economía de la que se está hablando. Entonces a mí me pareció muy interesante. Esta fue una analogía que yo hice. No es científica que la haya encontrado en ningún estudio ni nada pero me parece muy interesante que la cantidad de usuarios de internet tiene cierta relación los colores más fuertes con los colores más fuertes de ingresos económicos. Entonces hay un estudio de la bueno hay reportes de la Unión Internacional de Telecomunicaciones no sé no sé si cada año cada dos años sobre cómo va disminuyendo la brecha digital y se hace mucho énfasis en que está disminuyendo pero se hace mucho énfasis en la cantidad de celulares que tenemos sin embargo acá se ve en esta brecha en la de internet media en la brecha digital más que exactamente en la cuestión de los celulares es en donde se está concentrando mucho las cuestiones económicas. Aquí me gustaría explicarles antes de qué se trata esta gráfica es una gráfica en la que vemos aquí están todos los países con acceso con la gente que tiene acceso a internet y la gente que no tiene acceso a internet aquí están los países en desarrollo y aquí están los países desarrollados primero que nada los países en desarrollo tienen mucha más población ¿cierto? y después la la diferencia entre la gente que tiene internet y la que no tiene es mucho mayor en nuestros países es a la inversa eso puede influenciar mucho en el desarrollo de nuestros países eso habla mucho de en dónde estamos y de a dónde queremos llegar también porque queremos ser parte de este mundo ¿cierto? ¿o no? ¿quién quiere llegar con ay 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 vamos aquí bueno algo que quisiera me gustaría hacer esta actividad porque no estoy muy acostumbrada a públicos así tan grandes y estoy acostumbrada mucho a la interacción entonces cuando me dijeron vas a hablar enfrente de un grupo tan grande de personas la verdad estaba así como pero aquí estoy lo logré pero quiero que me ayuden bueno y quiero que me ayuden siendo muy sinceros ¿sí? ¿ustedes creen que las computadoras pueden llegar a reemplazar a los maestros? bueno quiero los que van por el falso alzan la mano sinceros los que van por el verdadero alzan la mano se me hace que solo porque están en el evento de las tic no no pero les voy a decir lo que pienso yo creo que las computadoras nunca van a poder reemplazar al maestro porque el maestro es el que tiene el criterio es el que tiene la guía para los niños para los jóvenes y el niño no es mejor que el maestro pero tienen diferentes habilidades y el maestro puede aprender del niño la habilidad del niño es que no le tiene el miedo a la computadora la habilidad del maestro es que puede ayudarlo a diferenciar entre lo que es viable o lo que es bueno desde nuestro código de valores y lo que no pero hay algo que sí quiero decir también creo que las computadoras pueden llegar a desplazar a los maestros si los maestros no aprenden a utilizarlas y otra cosita muy importante si en un programa llegan con las computadoras sin tener un programa de formación que es lo que ustedes están teniendo entonces sí las computadoras son elementos de distracción entonces hay una responsabilidad institucional de crear formación para ustedes pero hay una responsabilidad de parte de ustedes de realmente aprender a utilizarlas y de dejarse enseñar por los niños bueno la siguiente me gustaría que creen ustedes que cuando trabajan los niños con internet aprenden solo a copiar y pegar o pegar ok quien dice falso alzando la mano quien dice verdadero ok me me da mucho gusto las respuestas que están haciendo pero porque sí creo que los niños pueden aprender solo a copiar y pegar si nosotros repetimos los esquemas tradicionales de educación si le seguimos pidiendo preguntas orientadas al copy paste él va a entregar un copy paste si le llegamos a preguntar al niño bueno de la misma lectura digamos retomando el ejemplo de Fabio de ayer de Simón Bolívar es una lectura sobre Simón Bolívar si hacemos la pregunta de cuando nació solo hay una respuesta y se puede copiar y pegar si le hacemos una pregunta de para ti no importa para quien más para ti cuál fue el principal legado de Simón Bolívar lo que sea no hay respuesta correcta y no respuesta incorrecta los niños tienen que leer pensar y decidir por sí mismos cuál fue el legado de Simón Bolívar el siguiente las redes sociales son peligrosas vamos a alzar las manos lo que dicen falso los que dicen verdadero sinceros en la rayita en medio me gusta bueno las redes sociales quienes son realmente como lo puedo decir son las redes sociales peligrosas o vivimos en una sociedad con peligros las redes sociales perdón pero no son personitas que puedan actuar en contra de nosotras es una persona que está utilizando las redes sociales que tiene intenciones negativas la que hace peligrosa la red entonces en ese sentido quiero ser muy enfática en algo que me parece muy importante si o si los niños y los jóvenes van a utilizar las redes sociales porque también está comprobado que los que más utilizan internet son los jóvenes si los niños y los jóvenes hacen uso de las redes sociales sin una guía después no nos quejemos entonces nosotros aunque no nos guste tenemos que aprender a utilizar las redes sociales tenemos que aprender a saber de privacidad así que aquí estamos todo este discurso tiene mucho que bueno ahora se preguntarán bueno esta chica vino a hablar de inclusión social lo que les estoy diciendo aquí es que la inclusión social empieza por nosotros nosotros nos incluimos o nos excluimos de lo que está pasando nosotros somos responsables o no de las consecuencias de cada uno de nuestros actos al decidir no actuar creo que creo que es una de las cosas que puede tener más acciones negativas algunas veces que actuar y otra cosa aquí está me encanta este evento me encanta lo adoro me llevo el alma llena de experiencias muy hermosas porque este salón está lleno de buenas intenciones y esas buenas intenciones son las que yo quiero ver ahí este salón de verdad yo estoy aprendiendo muchísimo de ustedes ustedes son los que tienen que estar en las redes sociales no dejemos nada más a los que tienen intenciones negativas ahí bueno ahora la siguiente por favor dulce bueno un poco estas son lo que les quería comentar con esta pantalla es lo que ya les comenté que bueno tenemos los recursos queremos hay una brecha entre lo que están pidiendo el sector laboral y lo que estamos produciendo en los sistemas escolares nosotros somos encargados de cerrar esa brecha nadie más y a través del uso cada vez más innovador de las herramientas que tenemos desarrollamos estas habilidades o no o reproducimos lo que ya se ha venido dando bueno y ahora ya quiero platicarles un poco más de los proyectos que tenemos en la organización de estados americanos yo sé yo sé que ustedes ya son parte de una red nacional esta es una red internacional a la que los invito a participar al ratito les voy a traer unos folletitos de la red para los que estén interesados porque creo que se me olvidaron ahorita mismo pero se los traigo en un ratito y esta es la la página web lo interesante de esta red es que bueno hay webinars que esto es sesiones en vivo con expertos en diferentes temas educativos sobre cómo enfrentar algunos retos las nuevas aproximaciones o pedagogías entonces tienen acceso a ponentes internacionales que además están en español y al mismo tiempo hay foros de discusión que ustedes pueden abrir o los ponentes han abierto y tenemos pensado en un futuro hacer proyectos de formación porque ninguno de estos realmente es de formación pero solo de compartir experiencias también pueden acceder al portal educativo de las américas perdón por haberlo puesto en inglés apenas me di cuenta esta es la página hay algunos cursos que son muy interesantes que estamos haciendo en colaboración con intel sobre nuevas aproximaciones o nuevas formas de enseñanza en los salones que además son gratuitos hay otros que tienen un costo como enseñanza de las matemáticas no recuerdo si no no recuerdo esto es un proyecto muy bonito que a mí me gusta mucho se llama líderes de paz y es lo pueden seguir por internet y lo que estamos tratando de hacer es brindar una metodología en áreas sobre todo complicadas ya sea que sean víctimas de pobreza o que estén muy remotas que tengan algún ambiente de conflicto para brindarles una metodología de desarrollos comunitarios que es desde la planificación hasta todo el ciclo de implementación de pequeños proyectos comunitarios y cómo involucrar a la comunidad hasta su evaluación y volverlo y mejorar estos proyectos comunitarios una de lo importante de este proyecto hablando en cuestiones de TIC es que estamos intentando incluir el uso de las TIC para los proyectos ah bueno yo estoy segura que ustedes ya conocen a esta profesora ¿cierto? y la porque además la ministra lo presentó el primer día de presentación lo que yo quiero comentar es que lo que me parece muy bonito de lo que hizo esta profesora bueno a los que no conocen la historia muy muy resumida es que un niño le dijo a la profesora que quería ser parte de un proyecto de la NASA para enviar mediciones sobre el aire y la NASA estaba recopilando esta información para compararla con la información que tienen en la NASA que están colectando por medio de los satélites entonces ella accedió a la petición del niño fueron la escuela que mejor datos dio o más precisos los niños hacían mediciones incluso los fines de semana y ganaron como una especie de premio por haber sido de los mejores que implementaron y ahora tienen equipos de medición mucho más complejos siguen enviando información a la NASA y sus estudiantes están muy motivados y han entrado a carreras de ciencias y no sé me parece muy bonito el ejemplo y lo que yo quería comentarles y hacer mucho hincapié en este ejemplo es que la idea llegó de un niño entonces quiero implorarlos a que escuchemos las ideas de los niños ellos vienen son fabulosos escúchenlos expónganlos a las redes a las cosas que son para su crecimiento y cuando tengan una idea fomenten bueno para terminar este es el modelo que ha seguido el programa creo bueno seguramente por lo que yo he visto es muy importante tener acceso es muy importante saber cómo usarlo es muy importante utilizarlo para nuestro contexto y para nosotros en la organización de estados americanos lo que es más importante es que se oriente al desarrollo humano para terminar quiero hacer énfasis en que lo que suceda en cuanto a la cultura digital lo que vayamos a encontrar en internet más o menos depende de nosotros o sea me refiero a si encontramos más violencia depende de que nosotros no estamos haciendo que no sea violento las tecnologías de la información y las comunicaciones pueden apoyar las nuevas formas de aprendizaje y también pueden reforzar los esquemas tradicionales y eso está peor porque en un esquema tradicional aunque sea tienes la presencia del profesor ahí en frente del salón pero si nada más repetimos con las tecnologías de la información los esquemas tradicionales los dejamos solos con las computadoras es como cuando los papás dejan prendido el televisor para el niño para que el niño se distraiga mientras ellos hacen sus cosas es lo mismo entonces bueno depende de nosotros como las utilizamos y algo que me parecería muy importante que hiciéramos todos cuando usamos las TIC y que les enseñemos a los niños es preguntarnos ¿las estoy utilizando inteligentemente? ¿está contribuyendo a mi desarrollo? ¿está contribuyendo al desarrollo de mi comunidad? y bueno eso es todo el desarrollo de las TIC está creando una sociedad que se basa cada vez más en el conocimiento y el uso de las redes en ese contexto se generan día a día procesos tanto de exclusión como de inclusión depende de cada individuo con acceso a las TIC aprovechar o no las oportunidades de miles y millones de extraordinarias herramientas tener acceso a las TIC es tan importante como saber utilizarlas pero en un contexto con tantas urgencias sociales por resolver cobra mayor relevancia el porqué y para qué usar las TIC primero que nada no podemos generar procesos de autoexclusión de los nuevos procesos de participación y organización social además todos y cada uno de los que tenemos acceso a las TIC tenemos la responsabilidad de usar y dirigir el uso de las TIC en forma inteligente con criterio y para desarrollo humano equitativo y sostenible un desarrollo en el que todas las personas y en particular aquellas en situación de vulnerabilidad o con necesidades especiales sean partícipes de los beneficios generados por esta revolución y generen sus propias soluciones bueno muchas gracias